Una profunda evaluación a la marcha del proceso de recuperación de los municipios más afectados por el huracán Mateo se hizo en Baracoa, donde sesionó el Consejo de Defensa Provincial dirigido por Denis Legras Ares, su presidente. Aquí se insistió en que aún perduran insuficiencias en la base que deben ser atendidas de cerca, tanto en el sector privado como en el estatal. Horas antes, el también miembro del Comité Central del Partido, junto a Tony Matos, presidente del Consejo de Defensa en Baracoa, visitaron esta comunidad, donde radica el Centro de Personas Asistidas, por haber perdido sus viviendas al paso del evento natural. El objetivo de la visita fue conocer la situación en que se encuentran este personal, que hacen vidas en estas instalaciones estatales. Nos plantearon que se sienten bien allí, que se sienten bien atendidos, pero bueno, nosotros tenemos que estar también al tanto del estado político y moral de ellos, porque realmente no es lo mismo estar en su vivienda que en un centro donde hay varias personas, varias familias. Asimismo, visitaron el otro local de atención asistida, en la localidad de Magujabo, el obelisco de Duaba, lugar por donde desembarcara Antonio Maceo, la plaza de la Revolución Cacique Atuey, y la reanimación que se le da al reparto de la reforma urbana. Apreciamos que se trabaja, de todas formas, se está trabajando, pero hay que impregnarle un mayor ritmo a lo que se está haciendo. Aprecian avances en el proceso de recuperación de los daños dejados por el fenómeno atmosférico en Baracoa. Rolando Legra e Hilberto Rodríguez Adames, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.